Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Luisa Gabriela de Saboya. Ella fue una princesa saboyana que se convirtió en la primera reina consorte de España de la dinastía Borbón, cuando aún era prácticamente una niña. Sin una reina muy querida y valorada especialmente por los madrileños, por desempeñar una buena regencia. Esta biografía es realizada por petición de Juan Manuel Díaz, Virtudes Fernández, Ana Moreno, Benita Ramírez y Luis Bonilla. María Luisa Gabriela de Saboya nació el 13 de septiembre de 1688 en el Palacio Real de Turín, en el Ducado de Saboya, actualmente en Italia. Fue hija del duque Víctor Amadeo II de Saboya y de la primera esposa de éste, la duquesa Ana María d'Orleans. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo María Luisa Gabriela la tercera de sus vástagos. La niña recibió sus dos primeros nombres en honor a su tía materna, la reina consorte de España, María Luisa d'Orleans, quien sería la primera esposa del rey Carlos II de España. La princesa estaría muy unida a su hermana mayor María de Leida, compartiendo ambas juegos y educación. Las hijas mayores de los duques de Saboya serían educadas por distintas institutrices francesas, recibían una educación superior a la que solían recibir las demás princesas de su tiempo, ya que tanto su madre, la duquesa Ana María d'Orleans, como su abuela paterna, la duquesa viuda María Juana Bautista de Saboya-Nemur, querían que ambas niñas recibiesen una exquisita educación. María Luisa Gabriela estaría muy unida a su hermana mayor y a su madre, pasando junto a estas largas temporadas en la Villa de la Regina. Aunque también solían visitar, al menos una vez por semana, a su abuela paterna en el palacio de Madama de Turín. La princesa pronto sería descrita como una muchacha alegre y juguetona que solía divertirse realizando travesuras, además de ser una excelente estudiante. En el año 1696, su hermana María de Leida fue elegida para casarse con el príncipe Luis de Francia, más conocido como el pequeño delfín. Aquella noticia sería muy dolorosa para María Luisa Gabriela, debido a que se negaba a separarse de su querida hermana, siendo la despedida entre ambas muy dura y triste. En el año 1700, falleció sin descendencia el rey Carlos II de España y llegaría a su fin la dinastía Austria. La muerte de dicho monarca pronto provocó el estallido de la guerra de sucesión española, debido a que en su lecho de muerte, Carlos II había reconocido supuestamente como su heredero al duque Felipe de Anjou, nieto de rey Luis XIV de Francia, pero esto no sería aceptado por la Casasburgo, ya que anteriormente el archiduque Carlos había sido también elegido como el heredero de la corona española en un anterior testamento y reclamó rápidamente la corona. Felipe de Anjou se sentó en el trono español bajo el nombre de Felipe V de España, empezándose a reinar a Enastia Borbón en tierras españolas, aunque su llegada al trono sería un tanto turbulenta ante el estallido de dicha guerra. Con la llegada del primer rey Borbón al trono español, la corona francesa quería fortalecer los lazos familiares que ya existían entre Francia y Saboya. Además, el duque Saboya podría ser un gran aliado durante la guerra de sucesión española. Por esta razón, se empezó a negociar el compromiso entre María Luisa Gabriela con el rey Felipe V de España, quedando oficialmente comprometidos el 1 de junio de 1701. El 12 de septiembre de aquel mismo año, se cerró la boda por poderes de la pareja en la catedral de Turín, y al día siguiente la princesa inició su viaje hacia tierras españolas junto a su séquito. La primera parada oficial de la muchacha sería en la ciudad de Niza, donde la princesa se reunió por primera vez con la noble francesa María Ana de la Tremual, más conocida como la princesa de los ursinos, una mujer que había sido enviada por el rey Luis XIV de Francia para que estuviese al completo servicio y para que vigilase de cerca a los nuevos y jóvenes reyes de España. Ambas princesas pasaron varios días en la cieniza, donde disfrutaron de banquetes y de bailes, además de asistir juntas a la iglesia. Después, el séquito a la princesa Sadollana se embarcó hacia Barcelona, pero María Luisa Gabriela sufrió de fuertes mareos y ordenó tracar en la ciudad de Marsella, desde donde pediría al rey 14 de Francia el poder proseguir su viaje hacia España por tierra en vez de por mar. Cuando la princesa llegó a la ciudad de Perpignan, ella sería obligada a despedirse de su séquito, diciendo así adiós para siempre a muchas caras conocidas que habían estado a su lado prácticamente desde que nació. En un principio se había acordado que varias de sus damas saboyanas la acompañarían hasta España y formarían parte de la corte española, pero tal acuerdo acabaría siendo cancelado por la princesa de los ursinos, que obligó a María Luisa Gabriela a dejar atrás a todas sus damas, ya que dicha princesa quería dominar por completo a la pequeña reina y aislarla completamente de cualquier influencia saboyana. El nuevo séquito de María Luisa Gabriela, que estaría ahora formado por nobles y damas tanto de origen español como francés, se dirigió hacia la ciudad de Barcelona, donde se tenía planeado el celebrar su boda con el rey Felipe V. Pero ante los conflictos que se estaban viviendo en tierras catalanas, los planes para la boda cambiaron y se decidió que dicho enlace se celebraría en la ciudad de Figueras. Felipe V se mostraría muy impaciente por conocer a su futura esposa, así que decidió saltarse las normas y cabalgó junto a otros hombres en busca del séquito de su prometida. Según se cuenta, Felipe se hizo pasar por un caballero francés cuando se encontró con el carruaje de su futura esposa, a la cual saludó cortesmente. Después regresó a la ciudad de Figueras, donde recibió a su prometida. Y María Luisa Gabriela se mostraría muy sorprendida al descubrir que aquel caballero francés era realmente su futuro esposo. La boda entre ambos jóvenes se celebró en aquel mismo día en el que se conocieron, el 13 de noviembre de 1701, en la iglesia de San Pedro de Figueras, en la provincia de Gerona, en Cataluña, en España. Para entonces ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión, y él 17. El inicio de aquel matrimonio sería un gran desastre. Durante su banquete de bodas hubo distintos percances, ya que todo había sido organizado apresuradamente, y su noche de bodas sería demasiado decepcionante para ambos. Felipe V estaba demasiado nervioso y no sabía cómo tratar a su esposa, mientras que María Luisa Gabriela era prácticamente una niña y no había sido preparada para la consumación matrimonial, así que se negó a compartir el mismo lecho que su marido. Incluso se dice que lloró y gritó ante la idea de tener que intimar con él, teniendo que ser consolada por distintas damas. Pese a las negativas de la pequeña reina, finalmente sería convencida por sus damas y por la princesa de los ursinos, consumándose su matrimonio tres días después de haberse celebrado su casamiento. Los recién casados pronto se enamoraron, y Felipe V mostra un deseo desmedido hacia su jovencísima esposa. Se sabe que él sufrió durante toda su vida de una gran adicción al sexo, pero el monarca no tomó amantes porque lo consideraba pecado, prefiriendo solo yacer con su esposa. La noticia de que Felipe V sentía demasiada pasión hacia su esposa preocupó demasiado a su abuelo, el rey Luis XIV de Francia, ya que temía que su nieto acabase siendo dominado por su mujer y por los placeres que ésta le brindaba. Así que le envió una carta donde le aconsejaba el poner límites a su relación y tratar a su esposa con cierta frialdad. También pidió a la princesa de los ursinos que controlase la situación y que mantuviese a los recién casados entretenidos para que no pasasen demasiado tiempo a solas y en la alcoba. Ambos cónyuges se marean profundamente pese a ser muy distintos. Felipe V era demasiado inseguro, impaciente y débil mentalmente, además de estar obsesionado con los pecados y el sexo. Mientras que Mara Luisa Gabriela demostró ser demasiado madura, aparte de ser muy segura de sí misma y tener una voluntad muy fuerte. La llegada de Mara Luisa Gabriela a la corte española sería un tanto difícil. Ella se mostraría muy enfadada con algunas de sus damas de compañía, las cuales la trataban como si fuese una niña. Tampoco le gustaba aquella corte, con cera no la demasiado fría, rígida y sombría. Además, la moda española no le gustaba demasiado, debido a que ella estaba acostumbrada a la moda francesa, la cual era más elaborada, escotada y tenía colores más vivos. Así que ordenó a sus damas españolas a que vistiesen al puro estilo francés, aunque sí es cierto que en ceremonias o durante distintas festividades vestían a la moda española. La nueva reina tampoco simpatizaba con la presencia de la conocida gente de placer de palacio, que eran personas que sufrían de ciertas discapacidades físicas y mentales, pero que tenían como misión la de acompañar y divertir tanto a la familia real como a la nobleza española durante el reinado de la dinastía austria. María Luisa Gabriela no se fiaba de dichas personas, así que las acabaría expulsando de la corte, especialmente a los enanos, a los cuales conservaba espías. A los pocos meses de casarse, el matrimonio se habría obligado a separarse ante los conflictos que se estaban librando durante la guerra de sucesión española, partiendo así Felipe V hacia la península itálica para enfrentarse contra las fuerzas imperiales de la Casasburgo. En un principio se tenía pensado que María Luisa Gabriela acompañase a su marido durante dicho viaje, porque la pareja no quería separarse. Siendo un viaje que ilusionó mucho a la joven reina, que ansiaba reencontrarse con su familia en Saboya. Pero Luis XIV prohibió el matrimonio el poder viajar juntos, quedándose así la reina en España, donde asumió el papel de regente, pese a su corta edad. La joven no tenía experiencia en la gobernación, apoyándose así en la princesa y los ursinos y en distintos consejeros reales, aprendiendo rápidamente a cómo gobernar un reino. Se sabe que a la reina no le gustaba reunirse con los consejeros reales, pero realizaría tales reuniones dos veces al día para que le fuesen informando de la situación del reino y de cómo se iba desarrollando las campañas militares contra la Casasburgo. La actitud de la joven reina sorprendió a muchos, debido a que se muestra en todo momento como una mujer capacitada para la gobernación, además de ser muy trabajadora, responsable, seria y muy meticulosa con su papel como regente. La reina prácticamente pasaba todo el día reuniéndose con sus consejeros, realizando audiencias privadas, estudiando los informes que le hacían llegar y visitando monasterios, casas de caridad e iglesias, ganándose así pronto el cariño de los madrileños. Incluso la propia reina llegó a reconocer en sus cartas que apenas tenía tiempo para disfrutar del aire libre o de las diversiones de la corte, dedicando tan solo un rato por las noches a conversar con sus damas o a jugar junto a estas a distintos juegos de la época. A primeros del año 1703, su marido Felipe regresó a España y se trajo consigo al embajador francés, el cardenal César d'Estre. La reina se mostraría muy ilusionada con la llegada de dicho embajador, pensando que éste ayudaría a los jóvenes monarcas en la gobernación y a combatir a las tropas de la Casasburgo. Pero pronto descubrió que dicho cardenal moza más interés por las intrigas palaciegas que por la política del reino, convirtiéndose en el principal rival de la princesa de los ursinos. El rey Luis XIV de Francia quiere limitar el poder de la princesa de los ursinos, debido a que ésta estaba muy presente en la vida de los monarcas españoles y empezaba a desobedecer las órdenes del rey francés. Cuando amaré a Luisa Gabriela se entró en las intenciones de Luis XIV, ella se mostró muy triste y se negaba a perder la figura de la princesa de los ursinos. Pero dicha princesa era una mujer muy inteligente, consiguiendo mantener su puesto dentro de la corte española, al ganarse la confianza de la segunda esposa de Luis XIV, Madame Montenon. La joven reina pronto volvería a sufrir otra gran decepción, en este caso por parte de su padre, el duque Víctor Amadeo II de Saboya, quien acabaría abandonando la alianza que había establecido con la corona francesa y con la casa Borbón, para convertirse en aliado de la Casasburgo. En el año 1706, su marido Felipe volvió a abandonar la corte madrileña para seguir luchando contra las tropas de la Casasburgo, así que María Luisa Gabriela volvió a desempeñar su cargo como regente durante la ausencia de su esposo. Mientras su marido intentaba tomar ciertas ciudades que habían caído ante las fuerzas del enemigo, las tropas de la Casasburgo avanzaron hacia Madrid, así que la reina decidió refugiarse en la ciudad de Burgos, llevándose consigo algunas de las joyas de la corona española. Las tropas imperiales acabaron entrando en la ciudad de Madrid, pero no serían bien recibidas por los madrileños, además de que las tropas españolas no tardaron mucho en intentar reconquistar Madrid, obligando a las fuerzas de la Casasburgo a abandonar dicha ciudad, permitiéndose a la reina el poder regresar a Madrid, recibiendo a calurosa bienvenida por parte de los madrileños que aclamarían a su querida reina. En el año 1707, al fin se anunció la esperada noticia de que María Luisa Gabriela se encontraba encinta, quedándose embarazada cinco años después de haberse cebrado su casamiento, naciendo en aquel mismo verano un niño que se llamó Luis, el futuro Luis I de España. La reina tuvo un embarazo difícil y un parto complicado, resintiéndose mucho su salud, pero aún así seguiría compartiendo el lecho con su marido y seguiría ocupándose la gobernación cada vez que su esposo se ausentaba, aunque siempre estaría respaldada por la princesa de los ursinos. Felipe V amaba con locura a su esposa y no le importaba para nada que ésta sufriese problemas de salud, intimando con ella pese a la gran debilidad que ya mostaba la reina tras su primer parto. Se sabe que los cónyuges no tenían habitaciones separadas como era habitual entre la realeza y la nobleza, sino que dormían juntos en la misma cama siempre que podían, incluso cuando la reina se encontraba enferma, menstruando, embarazada o tras haber parido. En el verano de 1709 nació el segundo hijo de la pareja, un niño que se llamó Felipe Manuel, pero este falleció con tan solo seis días de vida. En el año 1710 su marido Felipe se volvería a ausentar, así que María Luisa Gabriela vuelve a asumir la regencia. Para entonces el rey Luis XIV de Francia ya estaba muy cansado de que se hubiese alargado demasiado la guerra de sucesión española e inició las negociaciones de paz, las cuales se alargarían por algunos años más. Pero la reina no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente luchando por los intereses de la dinastia borbónica que se había establecido en España. En aquel mismo año las tropas de la Casasburgo volvieron a tomar la ciudad de Madrid, así que la monarca huyó de nuevo, refugiándose en los Pirineos, algo que sería malinterpretado por sus enemigos que pensaban que la reina estaba abandonando al reino de España para refugiarse en tierras francesas. Pero en verdad ella decidió tomar unos baños en unas termas conocidas como las bañeras de Vigorra, debido a que de nuevo estaba sufriendo de serios problemas de salud. Las tropas imperiales de la Casasburgo acabarían siendo no expulsadas de la ciudad de Madrid, algo que permitió a la reina el poder regresar a la corte madrileña. Pero poco después sufrió de altísimas fiebres y su estado llegó a ser muy preocupante, llegándose a debatir entre la vida y la muerte. La monarca pasaría meses en cama. Su estado de salud había empeorado mucho y su recuperación sería muy lenta. Para entonces los médicos reales ya le habían diagnosticado una tuberculosis, una enfermedad que le acabaría desfigurando el rostro, aparte de que se le inflamaron los ganglios y le salieron numerosos bultos bajo la piel. También sufría de una continua debilidad, de fuertes dolores y de una notable delgadez. La reina sufría de constantes e intensos dolores de cabeza, así que los médicos reales decidieron raparle la cabeza, pensando que esto aliviaría tales dolores, pero nunca más le volvería crecer el cabello, viéndose obligada a usar pelucas. María Luisa Gabriela nunca fue considerada como una gran belleza, aunque sus contemporáneos aseguraban que tenía un encanto especial. Pero con la tuberculosis su aspecto se volvió grotesco, algo que no parecía importarle demasiado a su marido, quien seguiría compartiendo su mismo lecho e intimando con ella muy a menudo, ocasionando que la reina se volviese a quedar embarazada de su tercer hijo. Nació en el año 1712 un niño que se llamó Felipe Pedro, pero este falleció durante la infancia. Unos meses después de alumbrar a su tercer hijo, la reina volvió a quedarse embarazada, algo que le afectó bastante tanto física como anímicamente. Además, por aquel entonces estaba pasando por un duelo muy doloroso, por la muerte de su querida hermana, la delfina María de Laida, quien había fallecido a causa de sarampión, sin una muerte que le afectó muchísimo. En el año 1713 se inició la firma de la paz de Utrecht, un tratado que pondría fin a la guerra de sucesión española y donde se recogía que Felipe V podría mantener tanto la corona española como los virreinatos del continente americano, pero perdería los dominios italianos y los países bajos españoles. La reina se dejaría ver en público por última vez con motivo a la celebración de la firma de dicha paz, pese a no estar del todo satisfecha con aquellas negociaciones que se alargarían por varios años. Después apenas saldría de sus aposentos, pasando demasiado tiempo en cama. María Luisa Gabriela se encontraba tan mal de salud que no salió de sus habitaciones privadas ni tan siquiera para celebrar sus 25 cumpleaños y se negó a recibir visitas. Además, su cuarto embarazo sería más complicado y doloroso que los anteriores, alumbrando así prematuramente a un niño que se llamó Fernando, el futuro Fernando VI de España. Aquel nuevo parto estuvo lleno de complicaciones y la reina se encontraba más débil que nunca. Incluso llegó a pensar que tanto ella como el niño morirían durante el alumbramiento. María Luisa Gabriela nunca llegaría a recuperar de aquel último parto. Su estado llegaría a ser realmente lamentable y todos los que se encontrarán a su alrededor pensaban que en cualquier momento iba a fallecer. Durante sus últimos meses de vida fueron llegando a la corte española diferentes médicos reales que fueron enviados por los duques de Cebolla y por el propio Luis XIV de Francia, pero ninguno de ellos pudo hacer nada por la moribunda reina. Pese a encontrarse ya en las últimas, ella seguiremos dando un gran interés por los asuntos del reino. Incluso pese a que informase sobre cómo se iban desarrollando las negociaciones de paz del Tratado de Utrecht. Incluso esperaba vivir lo suficiente como para ver finalizadas tales negociaciones. Pero la reina no llegaría a verlo, falleciendo en la mañana del 14 de febrero de 1714, a los 25 años de edad, en el Real Alcázar de Madrid. Su muerte sería muy sentida especialmente por los madrileños, los cuales adoraban a su reina, considerándola una mujer inteligente, competente y una buena gobernante. Su marido, el rey Felipe V, se mostraría realmente desconsolado con su muerte, pero como este era adicto al sexo, pronto se le empezó a buscar una nueva esposa, casándose diez meses después con la reina Isabel de Farnesio. Los restos mortales de María Luisa Gabriela descansan en el Panteón de los Reyes de Real Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. María Luisa Gabriela es considerada como una de las mejores reinas consortes que pasaron por el trono español, siendo muy valorada por su buena regencia y por su papel como consorte. Ella llegó a España en un momento bastante complicado, al estar librándose de la guerra de sucesión española entre las casas Habsburgo y Borbón por el control de la corona española. Y pese a ser prácticamente una niña cuando llegó a tierras españolas, enseguida tenemos una gran madurez y está realmente capacitada para gobernar, luchando en todo momento por los intereses de la casa Borbón. María Luisa Gabriela llegará a estar profundamente enamorada de su marido, viviendo un matrimonio feliz, apasionado y lleno de amor. Pero aquella pasión desmedida, especialmente por parte de su marido, ocasionó que se viese obligada a intimar con su esposo cuando ya estaba muy enferma o incluso moribunda, cumpliendo así siempre con su papel de esposa e intentando agradar en todo momento a su deseoso y enamorado marido. Los últimos años en la reina serían realmente tristes, viéndose consumida por una enfermedad que le daría un aspecto realmente grotesco y viéndose obligada a alumbrar a sus hijos cuando ya se encontraba muy mal de salud. Algo que acabaría acelerando su fatal destino. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa Gabriela de Saboya. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía está izada por petición de Eva Moreno, Silvia Cristina Monroy, Andrea Díaz, Luis Enrique Portillo, Agnaon Persson, Ronald William, Eri Chan, Mr. Lilibu, Jesús Ignacio Sánchez, Fabiola Serruto, Lelani Torres, José XXI, Mario Manzano, Prada, Juanma Tevez, Luis Ferrer, Laura Fernández, Miguel Echevarría, Adriana Bayona, Blanca Emma Beltrán y Javi Pons. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Iveth Ruiz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!